El alcalde de Osa, Alberto Col, denunció lo que él denomina como un abandono por parte del gobierno en torno a varios proyectos que serían de gran utilidad para la zona sur del país. Carreteras y hasta un aeropuerto serían proyectos que, según el jerarca, ayudarían en gran proporción a los habitantes de la zona sur para llevar mejores niveles de vida y que habrían sido abandonados. Hace muchos años se venían gestando grandes proyectos para la zona. Avanzaron enormemente en varios gobiernos, proyectos como el Aeropuerto Internacional del Sur, estableciéndose en Osa, la planta asfáltica para la región nuestra, el mercado regional en Osa, los cuatro carriles en la carretera interamericana. Eran proyectos que tenían recursos o tienen recursos y se gestaron y se iniciaron. Pero durante los últimos cuatro años esos proyectos, todos, absolutamente todos, se paralizaron totalmente. Col siente que los habitantes de la región son los más golpeados con este tipo de situaciones, pues con obras de gran calidad se podría potenciar la región y que los ingresos sean más positivos y con ello la mejor calidad para los vecinos. Se enravetaron y se castigó a la población a no tener oportunidades de crecimiento ni de generación de empleo. La región sur es una de las zonas de mayor pobreza a nivel nacional. La región sur es una de las zonas de mayor pobreza a nivel nacional. La región sur es una de las zonas de mayor pobreza a nivel nacional. La región sur es una de las zonas de mayor pobreza a nivel nacional. La región sur es una de las zonas de mayor pobreza a nivel nacional. La región sur es una de las zonas de mayor pobreza a nivel nacional.